Caballero, buenas tardes, ¿cómo está? Si me responde una adivinanza, lo hay 50 mil pesos ya. Escúchela. ¿Qué es lo que anda por la tierra y no se ensucia? ¿Cuál es la última oportunidad? La lombrina, escuche. ¿Qué es lo que anda por la tierra y no se ensucia? No, no, porque los zapatos se ensucian, que escuche bien. ¿Qué es lo que anda por la tierra y no se ensucia? ¿El agua? No, caballero, perdieron, me dijo que estén bien, hasta luego. Buenas tardes, ¿cómo está? Si me responde una adivinanza, lo doy 50 mil pesos ya. Ay, mano, estaba haciendo concurso, acá, hermano. Lo doy 50 mil pesos ya, hermano. Va, mano, escuche. Va por la tierra y nunca se ensucia, ¿qué? Mano, el saco, mano, lo saco largo, lo saco largo. Un saco, un saco. Va por la tierra y nunca se ensucia, ¿qué es? Ah, el aire, mano, el aire, claro, el aire fluye por la... Sí, sí, el aire, el aire, el aire, mano. Eso no es, brother. El aire, mi hermano. ¿Cuál es la última oportunidad? Va, va, va. Va por la tierra y nunca se ensucia, ¿qué es? Nunca se ensucia. Va por la tierra y nunca se ensucia. Mano, el viento, el viento, mano. ¿Cómo te lo estás soplando, pero no es, brother? ¿El viento? Perdió, ¿no? ¿Cómo te lo estás soplando, pero eso no es? No, yo me los quiero ganar, manito. No, bro, ya perdió, yo me estoy bien. Oye, papito, dale, me estoy bien. Caballero, buenas tardes, ¿cómo estás? Si me respondes una adivinanza, te doy 50 mil pesos ya. ¿Qué hay que hacer? Escucha, escucha la adivinanza. Si me la respondes, te doy 50 mil pesos. Ajá. Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? Ah, me la sé, mano. Ah, me la sé. Los zapatos. No, 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 escucha. Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? No, 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 escuchala bien, escuchala bien. Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? Los cordones. No, caballero. ¿Cómo que no? No, caballero. Vale, la última oportunidad, escúchala bien. Ajá. Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? Va por la tierra y no se ensucia. La mitad del cuerpo de uno porque, pues, si uno tiene pantalón, pues, obvio, no se va a ensucia. No, caballero, perdido que esté bien. ¿Por qué, mano? Perdió. Caballero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Caballero, si me responde una adivinanza, te doy 50 mil pesos ya. Vale. Escucha. Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? Va por la tierra y no se ensucia. ¿A raíz? No, 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 escuchá. Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? Viento. Fuerte la última oportunidad. Va por la tierra y no se ensucia, ¿qué es? Vamos a dejarlo así. Dale, pues, todo bien, que sea bien. Bien, nada más.